Entonces se definirá el campeonato en la última pena máxima que va a cobrar el conjunto de Mérida que tiene todo para conseguir el campeonato como lo tuvo Rebolledo, como lo tuvo Gallegos ahora lo tendrá el conjunto visitante este si es Ricardo Silva que puede darle el campeonato a su equipo Ricardo Silva para cobrar Miguel Ángel Eltaizo Ojeda concentrado aquí se puede definir el campeonato arranca su carrera la gloria Silva el árbitro lo entretiene un poco porque Silva se queja van a recomodar allá mejor dicho, pues sí, creí que Silva algo le había hecho el arquero pero no, se acomodaron la pelota ahora sí, se planta Silva atrás su carrera del campeonato inicia la prende y la consigue Mérida se lleva el título en el Olímpico Universitario Mérida es campeón 3 a 2 gana en los penales bueno, el que perdona pierde y esa fue la situación del equipo lamentablemente no aprovecharon el haber que el equipo de Mérida se quedó con 10 jugadores desde el segundo tiempo y pues ahora a esperar que es lo que viene en el torneo de clausura por lo pronto pues ese adagio que hay de que el equipo que termina de superlíder no es campeón aquí también se cumple ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!